y una forma que también tienes de atraer tráfico es pagando publicidad si pagando eso significa que te va a costar dinero y hay veces que te va a costar mucho dinero así que yo te recomendaría para empezar que no te lances a hacer publicidad empieces a explorar otras formas de atraer tráfico como las que ya hemos visto y como las que vamos a ver en los siguientes vídeos pero aún así déjame comentarte que hay principalmente dos plataformas donde puedes hacer publicidad la primera es google y la segunda es meta el antiguo facebook meta y te voy a decir que es importante en cada una de ellas de forma muy rápida para que tú ya empieces a pensar qué tipo de publicidad requiere tu negocio en google se llama publicidad por clic pago por clic eso quiere decir que si la gente no hace clic en tu anuncio tú no le pagas a google y los anuncios son precisamente hay diferentes formatos pero son precisamente los que aparecen en el buscador en la parte de arriba en la parte de abajo y a veces que aparece en la parte de la derecha que pone anuncios vale entonces piensa que quizás es buena oportunidad para tu negocio aparecer en google en la medida que si la gente no clica en tu negocio pero lo ve tú no tienes que pagar a google vale esa es la primera parte en publicidad en google hablemos un poco de meta meta es completamente diferente meta no es pago por clic ellos lo que hacen es publicar tu anuncio y te empiezan a cobrar que es fundamental en meta para hacerlo bien la creatividad la foto y el mensaje que utilices la foto y el mensaje que utilices permíteme que te recuerde que te has pasado un fin de semana con dos herramientas potentísimas que es google y papel y boli y te has dedicado a ver las redes sociales y los anuncios de tus competidores entonces empieza a ver qué tipo de fotos qué tipo de mensajes utilizaban para que la gente hiciese clic y eso te va a empezar a dar una idea de exactamente qué tienes que hacer para tener éxito si te gastas dinero haciendo publicidad en meta así que mañana seguimos hablando de tráfico nos vemos mañana los emails están muertos dicen mucho en realidad permíteme que los emails no sólo no están muertos sino que están más vivos que nunca